Representantes de los DIF de Beta Grande, Pánuco, Morelos, Guadalupe y Zacatecas participaron en la sexta reunión regional de directores municipales con sede en la capital. Trabajamos varios temas acerca de todos los programas que llevamos en coordinación con DIF estatal del área alimentaria, los programas jurídicos, todo lo que tenga que ver con grupos vulnerables, básicamente esos son los temas. Nos acompañó la directora del sistema estatal DIF de Zacatecas, además de nuestra delegada que es la doctora Flor, que es quien siempre está como en coordinación entre DIF estatal y los municipios para poder llevar a cabo los trabajos. Las reuniones regionales se llevan a cabo trimestralmente con el objetivo de intercambiar experiencias entre los participantes. En esta ocasión, la capital no solo fue sede, sino que compartió los detalles de atender el padrón más amplio de todos los municipios del estado. Yo creo que es un poquito más complicado nosotros poder abarcar tanta gente, ¿no? En el tema de despensas si manejamos más de 2.600 beneficiarios, entonces desde el tema de la repartición y la dinámica que tenemos para poder llevar a cabo todo, la cobertura pues es un poquito diferente, ¿no? Igual, temas preventivos nosotros lo que hacemos es que tenemos un grupo multidisciplinario. Cada lunes se visita una escuela diferente, ya sea una primaria o una secundaria, en donde van psicólogos, abogados, personal del tema de salud, en donde se les dan todos los temas a las escuelas, ¿no? Se trata de cubrir, por ejemplo, primarias, los seis grupos de primaria, o la secundaria de los tres grupos y al detectar casos específicos, bueno, se canalizan, ¿no? Y se les da atención específica, ya sea psicología o ya sea jurídico o ya sea que se tenga que mandar a otras dependencias que nos puedan apoyar para poder sacar a todo el caso. Con información de Arasú Tinajero e imágenes de Luis Ángel González, Sistema Informativo CISART.